¿Qué es la comunidad de Oaxaca? activa en las gestiones, en el tema político, en el tema de gestión. Entonces decirte que eso estamos haciendo, estoy como dirigente estatal de la CODUC, es una organización nacional, hemos estado en una lucha constante con gobierno federal precisamente por accesar a los recursos, a las gestiones, a los recursos públicos a nivel federal. Decirte que el 8 de agosto marchamos más de 120 mil campesinos, llenamos el Zócalo y a partir de ahí generamos varias mesas de negociación a nivel nacional con Zagarpa que nos permitió hasta la fecha pues entregar un beneficio del programa PIMAF para más de 2 mil campesinas y campesinos. Y bueno, en el tema de Sedatu, que también traemos mesa nacional, que el día de mañana se van a entregar 400 bonos del programa de vivienda rural para 400 familias campesinas del distrito de Ocotlán, Cimatlán. Y bueno, también decirte que también como gestora he estado en el Congreso de la Unión, también entregué, estoy iniciando obras al 100%, dejé de ser diputada federal pero no así, dejé la gestión. Estoy entregando obras al 100% en municipios, en más de 10 municipios del distrito de Ocotlán, iniciando obras de beneficio para la gente. También un compromiso que hicimos con las escuelas fue ver el tema de infraestructura. Ya estamos, me tocó gestionar cerca de 20 techados para las escuelas primarias, telesecundarias de la región. Ya se iniciaron en Ocotlán de Morelos, en la escuela primaria Morelos, que es una de las más grandes de Ocotlán, por mencionar algunas, la 38, la escuela secundaria técnica 38 de Ocotlán. Vamos a iniciar en Pragedis de Guerrero, en la colonia Unión y Progreso, en Ánimas Trujano, también unos techados. También en Cimatlán de Álvarez, una escuela primaria Guillermo Prieto. Y en algunas agencias de todo el distrito de Cimatlán, que también las agencias me solicitaron todo el apoyo de gestión porque son las localidades que más recursos necesitan. Entonces estoy encaminada ahorita a dar respuestas a muchas de las gestiones que emprendí antes de campaña y durante la campaña y ahorita estamos dando respuesta a las necesidades de la gente.